Dramático hecho, esta madre de 21 años que terminó asfixiando a su bebé de poco más de un año por problemas con su pareja. Esta mujer confesó el hecho, además entregó la cuerda con la que le quitó la vida a su hijo. La mujer está aprehendida, acusada de cometer el delito de infanticidio. La joven madre es autora confesa del crimen. Según cuenta, se cansó de las peleas y agresiones por parte de su pareja y su impotencia la llevaron a cometer el crimen. ¿Nos puedes contar, estás aprehendida de lo que has hecho? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? Porque mucho peleo con mi esposo, por eso he hecho. ¿Y a dónde? ¿Dónde has hecho? No sé. No. ¿Quién le traió? Yo le traigo. Sí. ¿Tú sola has hecho todo esto? ¿Alguien te ayudó? No, yo sola. El Ministerio Público, peritos del IDIF, además de la FELCB, están investigando las causales para este presunto infanticidio. Una vez detenida la madre, habría confesado que utilizó un cordón para asfixiar al bebé o probablemente ahorcarlo y quitarle la vida. Mucho peleábamos, mucho. ¿Te pegabas? ¿Te pegabas? ¿Te pegabas? Se sabe que inicialmente abandonó a sus dos hijos de 5 y 8 años con su padre. Días después, ubicada en la zona de Anocaraire, el esposo les reclama. Es ahí donde le dice, en medio de su ira, que mató al bebé. Su pareja decide denunciarla. Una vez detenida, condujo a la policía al lugar donde víctimó a su hijo, un bebé de apenas un año, cuatro meses. Luego los llevó un kilómetro más allá, en el río silencioso y un lugar despoblado, donde abandonó el cuerpo envuelto en un aguayo. Ella admite que víctimó a su propio hijo.